Música Vengo con mi devoción, mi corazón y mi fe A cantarle a mi patrono, Jesús, María y José Vengo con mi devoción, mi corazón y mi fe A cantarle a mi patrono, Jesús, María y José Tacarigua se engalanan con esta celebración Que nace del corazón y de su gente es el alma Comienza en la madrugada, con parrandas celebrando Y con mis haste aguinaldo, la fiesta está preparada Vengo con mi devoción, mi corazón y mi fe A cantarle a mi patrono, Jesús, María y José Vengo con mi devoción, mi corazón y mi fe A cantarle a mi patrono, Jesús, María y José Manzanara en fiesta canta, su verdadera emoción Haciendo salutación, y a sus patronos en zarza Tacarigua, pueblo y canta, de religión y de fe Porque sus grandes tesoros, Jesús, María y José Vengo con mi devoción, mi corazón y mi fe A cantarle a mi patrono, Jesús, María y José Vengo con mi devoción, mi corazón y mi fe A cantarle a mi patrono, Jesús, María y José A la Sagrada Familia, ejemplo de luz y encanto Por el Espíritu Santo, triplemente bendecida Que sea de paz, fuerza y vida, de religión y de fe Cantemos unidos pues, humildes tacarigüeños Y con amor celebremos, a Jesús, María y José Vengo con mi devoción, mi corazón y mi fe A cantarle a mi patrono, Jesús, María y José Vengo con mi devoción, mi corazón y mi fe A cantarle a mi patrono, Jesús, María y José De casa en casa viajaron, buscando comida y posada Y María en su vientre llevaban, al redentor y guamado Por héroe fue buscado, queriendo acabar con su vida Y como regalo de Dios, llegaron a Tacarigua Vengo con mi devoción, mi corazón y mi fe A cantarle a mi patrono, Jesús, María y José Vengo con mi devoción, mi corazón y mi fe A cantarle a mi patrono, Jesús, María y José Nos protejan y nos guíen, por el amor y la luz Con recato y con virtud, y que con bondad nos brille Esperanza nos pedimos, humildemente a sus pies Y bendito sean por siempre, oh Jesús, María y José Vengo con mi devoción, mi corazón y mi fe Vengo con mi devoción, mi corazón y mi fe A cantarle a mi patrono, Jesús, María y José Vengo con mi devoción, mi corazón y mi fe A cantarle a mi patrono, Jesús, María y José A 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 Jesús, María y José